Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera mayo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Que algo como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comerte entera Digo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Con contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres Como ella, tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección Como ella, no hay ninguna que lo hace, ella se mueve, me complace, ella es mi ambición Tan rico que lo haces pa' mí, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así, se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces pa' mí, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así, se ha convertido en mi delirio Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor platónico, aunque suene irónico Tú tienes esas cualidades que me vuelven loquito Te juro que tu madre te hizo pa' mí, pa' mí Mi amor erótico, cuando estamos en la cama Tu maruncas y me llamas gritando mi nombre Te juro que eso a mí me enciende Tú eres la única que me entiende Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo, que yo quiero devorarte entera, bye Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Nada como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comer Digo yo, que estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo, me gustas tú También cuando la hacemos, me gusta, me gusta Contigo yo, que estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo, me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta